Hey que tal a todos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar de Candyland la más reciente película de John Swap, una película que tiene muchos matices por analizar y nada, veamos algunas imágenes y les cuento que tal me pareció esta película Candyland nos cuenta la historia de un grupo de trabajadores sexuales que se paran al frente de una gasolinera para esperar a que camioneros lleguen y poder desarrollar su trabajo de repente llega una Remy que es una muchacha virginal y conservadora que es expulsada de un culto religioso y esta les va a enseñar todos los más oscuros secretos que trae ser un fanático religioso y sobre todo la línea que divide entre el bien y el mal no es la primera vez que vemos a este director hacer películas relacionadas a crímenes en el 2016 debutó con una película que se llama Let Me Make You A Martyr que prácticamente exploraba los límites y la cordura de las personas frente a un asesinato en este caso nos posiciona en un ambiente bastante lujubre en donde una parada de camiones es prácticamente toda la locación que debemos ver y todo sucede alrededor de un estilo muy road movie y con una entrega de violencia bastante interesante se ve mucha sangre en esta película y a pesar de que todo lo que sucede alrededor de los asesinatos parece más de una película de bajo presupuesto a medida que vamos avanzando en la película sentimos que es un slasher con bastantes tonalidades y que tiene muchos mensajes en lo profundo para analizar sin embargo lo que reina en esta película al ser un poco más directo hacia la prostitución es los escenarios más desgastados incluso hay partes en donde se muestra un baño y es este típico baño estadounidense en donde es una parada de autobuses y está todo absolutamente sucio y se ve todo muy desgastado entonces prácticamente ese es el lienzo donde John Swap crea un ambiente de terror más cercano hacia el slasher que hacia cualquier otra película de road movies lleno de sueños rotos represión religiosa y un cruel retrato de lo que significa ser un trabajador sexual en una parada de camiones una de las cosas en las que más acierta este director y de las que son más atractivas de esta película es como muestra a los personajes en una cama de herrería o muestra el ambiente que se vive en este grupo de prostitutas en donde prácticamente se siente más familiar entonces el director tarda mucho tiempo o se toma su tiempo para reflejar cuál es la personalidad de cada uno y cuál es la importancia de cada uno dentro de este ecosistema que tiene que sobrevivir prácticamente al día a día dando como resultado una familia bastante disfuncional con personas que están perturbadas totalmente y la entrada de una Remy que si bien estamos más ocupados en ver qué es lo que sucede en esta parada de camiones y ver lo cruel que termina siendo trabajar en este oficio y el director logra ocultarnos las intenciones de Remy logra distraernos para que la segunda parte de la película se vuelva un poco más traicionera al espectador el giro que nos muestra este director se vuelve un poco más impactante y todos los hilos que está jalando la trama malévola de la película sean un poco más impactantes cuando nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo detrás de todo pero la película no logra alejarse de este estilo más greenhouse y no estoy hablando de la película de Tarantino sino del subgénero que se crea en el terror para mostrar películas de explotación que tocan ciertos temas de prostitución, de sexo y de una violencia desmedida según las moralidades y según las personas que terminan asesinando y su filosofía para poder asesinar entonces esta película no logra deshacerse de este estilo esta película no logra ser un slasher como normalmente lo vemos que es más jocoso y poco verosímil y nos adentramos en un slasher que podría ser un poco más realista y narrar la realidad de una familia o un grupo de personas que están totalmente rotas y que la desgracia es la que une a todas estas uno de los aciertos que tiene esta película es colocar en primer plano el constructo social y la crítica directamente a diferentes temas como lo es la prostitución y lo es los fanáticos religiosos de un culto entonces el director logra enfrentar estas dos creencias o estos dos polos opuestos que lo muestran muy bien en la película y por un lado muestra la prostitución como un trabajo que es de cierta manera degradante que de una u otra forma obliga a las personas a hacer algo que no quieren pero también muestra a una familia de prostitutas que trata de unirse para enfrentar todas las dificultades de esta labor y posiblemente crear como un apoyo más cercano y ser un núcleo familiar bastante disruptivo por el otro lado tenemos la parte religiosa la parte de las creencias el hecho de que constantemente nos estemos preguntando cuál es el bien y cuál es el mal hacen que el director postre al espectador y lo dé enfrente a una filosofía en donde constantemente estamos mirando qué es lo que le beneficia a los personajes cuál es el bien, cuál es el mal y de cierta manera preguntarnos qué tanto sirve la religión o qué tanto estos fanáticos religiosos están haciendo el bien o qué tanta esta religión o esta fe que predican es basura y qué tanta es real el director logra hacer un show de magia no por lo mágico sino porque nos coloca al frente enfrentándonos al fanatismo religioso contra el libertinaje de una labor que es la prostitución y todo esto funciona como telón de toda la trama que se está desarrollando atrás y cuando comenzamos a ver los cadáveres y cuando comenzamos a ver todas las muertes que están sucediendo en la pantalla comenzamos a preguntarnos qué está sucediendo realmente con esta historia el hecho de incorporar a uno de los actores que trabajó en X del 2022 que es el personaje de Levi hacen que esta película sea un poco más relacionada a lo que trataba de contar X obviamente X es una película que no toca la prostitución como lo hace Candyland sin embargo la incorporación de este actor es un acierto por parte del director pues le da un matiz totalmente diferente y al ser el único personaje masculino de este grupo hace que sea un poco más interesante y su personalidad dota a esta familia un poco más de humanismo y de cercanía con los sentimientos de las personas y el personaje de Levi de una u otra forma hacen que estas mujeres se sientan un poco más humanizadas sin embargo creo que la película trata de mostrar una realidad trata de mostrar un mensaje muy superficialmente pues al final termina siendo un espectáculo sangriento y todo lo que se había planteado anteriormente se desvirtúa y se concluye pues en un conjunto de muertes como un buen slasher si hay algo interesante en Candyland es que es una película que logra llevar al slasher a un campo un poco más realista no tan mágico no tan con personajes que son sobrenaturales sino a un campo que es más creíble y la verosimilitud de esta película recae en sus personajes recae en el contexto en donde se está viviendo y de una u otra forma mantiene tanto la sangre como la crítica social que es algo muy interesante de ver en la pantalla y ni siquiera nada de esto se siente forzado incluso la inclinación sexual de los personajes no se siente nada forzado y que encaja muy bien en la historia y que encaja muy bien en cómo se comporta cada uno frente a las personas que llegan extrañas y a las personas que se ganan su corazón en conclusión Candyland termina siendo una visión refrescante del género de los slasher que ya hemos visto 10.000 veces y lo hace de una manera en donde nos introduce a una historia muy emocionante que se acerca mucho o apela a los sentimientos de las personas y de cierta manera busca meternos dentro de esta familia de una manera más personal entonces creo que es una película que usa si bien clichés estadounidenses como lo es una parada de autobuses como es la misma navidad y todas estas consecuencias de ser una prostituta en esta época y en este país y lo lleva a un lado más sombrío lo lleva a un lugar donde la sangre y los actos impuros están muy bien logrados al final Candyland da un resultado más defectuoso y no tanto perfeccionista y esto le da matices más humanistas a la película y el horror como tal termina siendo más convincente gracias a esta humanización o gracias a este acercamiento de lo real entonces posiblemente sea un terror mucho más consciente de ello y más creíble por toda la realidad que nos está mostrando en la pantalla muchas gracias por ver este video muchas gracias por llegar hasta el final Candyland es una película que les recomiendo mucho si les gusta el subgénero de Greenhouse si les gusta todos estos temas que ya se han tocado en películas como X creo que les va a gustar mucho y les va a gustar mucho el tratamiento sobre todo de los personajes creo que es muy creíble y a pesar de que es un final que puede preverse creo que es un final que satisface mucho frente a toda la trama entonces vayan a verla si tienen la oportunidad de verla en cine vayan a verla en cine si no vayan a verla y me dejan en los comentarios que tal les pareció esta película si les gustó o si no les gustó los estaré leyendo en la caja de comentarios no olviden suscribirse y activar la campana para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el género del terror compartanles este canal sé que les va a gustar mucho el contenido que ya hay y nos vemos en un próximo video tal vez con otra reseña mi nombre es Andrés Quintana esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad y nos vemos en la oscuridad y nos vemos en la oscuridad